Es Manuel, nosotros estamos en la comisaría de Vía El Salvador, junto con el jefe de la región policial, el general Enrique Felipe. Estamos en vía parejitosa, muy buenos días. Estamos hablando sobre una captura de un implicado en un robo millonario en la caja de ahorros. ¿Cómo ha sido esta captura? Sí, buenos días. Para dar cuenta de la ciudadanía, a través de su comunicación, efectivamente, en las últimas 24 horas, la división policial sur 2, ha dado duros golpes contra la delincuencia, capturando a integrantes de bandas criminales en esta parte de la ciudad. Uno de ellos es el caso a que usted se refiere, sobre el asalto y el robo a mano armada gravoso, respecto a la caja bancario que fuera el 11 de diciembre del 2023. Como consecuencia de ello, la división de misión criminal de Vía El Salvador, ha realizado la diligencia de dimensión correspondiente y ha podido identificar, ya con las pericias analísticas, la participación de Franco Yohandri Rojo Quiste, alias El Rojo, integrante de la autónoma denominada banda Los Sanguinarios de la Encantada. Esta intervención se ha dado en horas de la madrugada, 0.30, se le ha incautado en posesión un arma de fuego, un revólver, el cronero debidamente abastecido, operativo, pero con serie erradicada. Esto hace más inicio, con cinco municiones, abundante pasta base de uvaína como marihuana y equipos celulares, los cuales van a ser sometidos a pericia para ver la vinculación con otros integrantes de su organización o su banda criminal. ¿Tiene alguna información, cambiando ahora de tema, sobre la muerte de un bailarín, de un profesor de baile en el distrito de Chorrillos? ¿Se sabe cómo va la captura de esas personas? Se está realizando las investigaciones, ya ha asumido la investigación criminal, así como homicidios, y que existe una línea de investigación, obviamente que está en reserva, pero la Policía Nacional está trabajando, y se ha recabado información de parte de los entornos familiares más cercanos para poder vislumbrar y poder abrir paso a la verdad respecto a este caso. ¿Cómo vamos en las operaciones para reducir los actos criminales y delincuenciales en toda nuestra capital? Estamos trabajando intensamente, se ha hecho alianza de estrategia con las municipalidades de todo Lima, estamos incidiendo en el patriarca de integración, como usted comprenderá y verá, todos los días estamos presentando esa relación de bandas como consecuencia de intervenciones en flagrancia delitiva, pero también el mensaje a la ciudadanía es de que esos criminales, como este caso de la Caja Huancayo, no quedan impunes. La Policía investiga y llega a identificar y capturar a estos delincuentes. Sí, porque la población ahorita está totalmente asustada, porque los hechos de sicariato, personas que mueren en manos de esos delincuentes, se está incrementando, pero de una manera... Yo respecto a su posición, obviamente de repente dramatizamos el tema, existe, estos hechos no se pueden negar, pero que toda la población esté sumamente preocupada, Dios, permítanme respetar su posición. Nosotros estamos trabajando intensamente, el cría no más, el día de para hoy amanecer hubo un intento de sicariato, una tentativa de sicariato, se ha atentado contra dos motocasistas en Pamplona, en Pamplona Alta, cerca de esta parte de la ciudad de Vía de Saludor, que ha detenido rápidamente, la policía ha reaccionado inmediatamente, se ha capturado a tres de estos integrantes de esta banda criminal, los gatilleros de Pamplona, se le ha incautado una pistola a globo con la que hay que disparar con estos dos motocasistas. Un total nada más de cuántas personas entonces han sido capturadas en las 24 horas. Nosotros en las últimas 24 horas tenemos 25 detenidos, en cada gran que delictivas, tenemos tres bandas, tres registreados por diferentes motivos, tres armas de fuego sacadas de circulación de esta parte de la ciudad y abundante pasta vacía de bocadina y marihuana. Bien, general, muchísimas gracias, y Manuel, entonces, mi información que tenemos es de la comisaría de Vía de Saludor. Contigo en este video.